hola bienvenidos aquí traemos la cuarta parte así que iniciamos hola bienvenidos una vez más aquí en tejiendo con list esta sería la cuarta parte y nos sabemos que dan la vuelta número 61 con 28 puntos bajos ok entonces en la vuelta número 62 vamos a hacer 2 puntos bajos y 1 de disminución para tener en total 21 puntos bajos ok entonces entonces aquí vamos a hacer 2 puntos 1 y 2 y 1 de disminución repitiendo lo mismo en toda la vuelta 1 2 puntos bajos con 1 de disminución hasta tener 21 puntos ok así nos vamos a ir hasta tener 21 puntos aquí ya terminamos nuestros 21 puntos ahora en la vuelta número 63 vuelta 63 nuevamente repetimos la misma secuencia que en la vuelta anterior que serían 2 puntos bajos y 1 de disminución hasta tener 16 puntos aquí entonces nos vamos repitiendo hacemos con la cadenita tejemos 1 2 puntos y 1 de disminución así repitiendo lo mismo hasta tener 16 puntos bien ahora vamos a hacer en la vuelta número 64 vamos a hacer solamente 2 disminuciones en los lados ok una disminuciones en los lados ok una disminución de este lado y una de este otro y nos debe quedar un total de 14 puntos bajos entonces nos vamos tejiendo punto bajo sobre cada punto 1 2 y vamos a hacer solamente 2 disminuciones aquí he llegado al lado del brazo y vamos a hacer una disminución repetimos nuevamente aquí ya hemos llegado al otro bracito nuevamente vamos a hacer una disminución y así nos quedarían 14 puntos cerramos con punto deslizado bien ahora vamos a dar 2 vueltas rectas más que sería la vuelta 60 y vuelta 66 de 14 puntos bajos sobre cada punto ok entonces sería vueltas rectas de 14 puntos vueltas 65 y vueltas 66 así damos 2 vueltas rectas de 14 puntitos en el cuello en la vuelta 67 igual vuelta 67 repetimos 14 puntos sobre cada punto vuelta recta bien entonces en la vuelta número 68 vamos a tejer ahora 2 puntos bajos y 1 un aumento y nos debe quedar un total de 18 entonces aquí voy a subir con la cadenita vamos a contar 1 2 y hacemos el aumento seguimos repitiendo 1 2 puntos y en el siguiente un aumento hasta tener en total 18 puntos bien en la vuelta 69 repetimos 2 puntos bajos y un aumento y nos debe quedar un total de 24 puntos ok entonces aquí subimos con la cadenita repetimos 1 2 y hacemos un aumento los aumentos les recuerdo son cuando tejemos 2 puntos sobre el mismo punto ok 1 2 y un aumento que sean 2 sobre el mismo punto así nos vamos a ir hasta tener 24 puntos en la vuelta 69 ahora en la vuelta número 70 vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento para que nos queden en total 30 puntos yo que voy a subir nuevamente con una cadenita y vamos a tejer 3 puntos 1 1 2 y 3 ya que tenemos los 3 puntos nuevamente hacemos el aumento les recuerdo son 2 sobre el mismo punto repetimos 1 2 3 y hacemos un aumento que serían 2 sobre el mismo punto y así nos vamos a ir repitiendo en toda la vuelta hasta tener 30 puntos en total ahora en la vuelta número 71 vamos a tejer 4 puntos bajos y 1 de aumento para que nos salgan 36 puntos entonces aquí voy a subir con la cadenita vamos a tejer 1 2 3 y hacemos el aumento perdón son 4 puntos y ya que tenemos 4 puntos hacemos un aumento repitiendo toda la vuelta 1 2 3 y 4 y hacemos el aumento entonces ahora ya que tenemos la vuelta número 72 con 5 puntos bajos y 1 aumento y terminamos con 42 puntos ahora nos vamos a ir tejiendo vueltas rectas vueltas iguales hasta la vuelta número 82 ok entonces ahora nos vamos tejiendo vueltas rectas hasta la vuelta 82 aquí les anoto vuelta 82 de 42 puntos bien entonces aquí habíamos dicho que íbamos a tejer hasta la vuelta número 82 entonces a mí me faltó y vamos a tejer 5 vueltas más entonces vamos a hacer nuevamente vueltas rectas hasta la vuelta número 87 de 42 puntos sobre cada punto y nos va a quedar así ya que hayamos terminado vamos a cerrar lo que va a ser la cabeza aquí vamos a poner el relleno pero antes de poner el relleno vamos a tomar unas de estas de limpia pipas vamos a tomar unas 3 hebritas de estas mismas lo vamos a doblar que quede en 3 así vamos a hacer esto vamos a seguir doblando y lo vamos a poner en el cuello esto es para que no se nos mueva mucho ahí está y después rellenar lo que va a hacer la cabeza bien entonces ahora en la vuelta número 88 aquí ya terminamos recuerden la 87 vamos a tejer en vueltas rectas vuelta 88 van a ser dos puntos bajos y uno de disminución hasta tener 32 puntos bajos que hacemos con una cadenita vamos a tejer 1 2 y hacemos una disminución invisible repetimos 1 2 y hacemos la disminución invisible así repitiendo lo mismo en toda la vuelta hasta tener 32 puntos repetimos hasta tener 32 puntos bien entonces ya que terminamos la vuelta 88 ahora en la vuelta 89 vamos a repetir la misma secuencia que en la vuelta anterior dos puntos bajos y una disminución y nos debe quedar un total de 24 entonces aquí vamos a subir vamos a tejer 1 2 y hacemos una disminución repetimos 1 2 y hacemos disminución así hasta tener 24 puntos sobre cada punto ok con disminuciones en la vuelta número 90 aquí ya la ha apuntado vuelta número 90 igual aquí les dejo para que le vayan tomando captura vamos a hacer igual repitiendo 2 puntos bajos y una disminución hasta tener 18 puntos entonces subimos con una cadenita repetimos 1 2 y hacemos una disminución 1 2 y una disminución hasta tener 18 puntos bajos en la vuelta número 90 bien ahora en la vuelta 91 vamos a hacer un punto bajo y una de disminución para que nos queden 12 puntos ok entonces aquí vamos a repetir un punto bajo y una disminución un punto bajo y una disminución un punto bajo y una disminución hasta tener 12 puntos ok en esta última vuelta que sería la vuelta 92 solamente vamos a hacer disminuciones para que nos queden 6 puntos subimos con una cadenita y solamente nos vamos a ir tejiendo disminuciones hasta tener 6 puntos para poder cerrar ya lo que va a ser la cabeza aquí vamos a cortar la hebra así es como nos estaría quedando la parte del cuerpo y pues nos vemos en el próximo vídeo parte 5 y recuerda no olvides suscribirte y dejar tu like gracias chao